¡Buenas! Un saludo para todos los locos del mundo, de los tangoacines de oriente. ¡Buenas! Un saludo para todos los locos del mundo, de los tangoacines de oriente. ¡Buenas! Un saludo para todos los locos del mundo, de los tangoacines de oriente. ¡Buenas! Un saludo para todos los locos del mundo, de los tangoacines de oriente. ¡Buenas! Un saludo para todos los locos del mundo, de los tangoacines de oriente. ¡Buenas! Un saludo para todos los locos del mundo, de los tangoacines de oriente. Pero los más especiales son locos inteligentes, locos que están en la historia. Con la bomba y los aviones, con fuertes televisores, pero los que son más locos, los que hacemos las canciones. ¡Buenas! Un saludo para todos los locos del mundo, de los tangoacines de oriente. ¡Buenas! Un saludo para todos los locos del mundo, de los tangoacines de oriente.